¡Hey! Bienvenido aquí al canal, bienvenido al vídeo. Antes de nada agradecerte que estés aquí, entre tantas opciones que tenías para clicar, que hayas elegido clicar aquí en este vídeo, ni que son unos segunditos, unos minutos que estés aquí, la verdad es que os agradece mucho. Y nada, recordad que en este vídeo no vas a tener una, vas a tener dos victorias magistrales bien comprimidas para que sea un vídeo dinámico, entretenido. Y nada, recordad que si te gusta, deja tu like, si te vienes muy arriba, puedes suscribirte, que da buena suerte. Y nada, de verdad, muy agradecido que estés aquí, disfruta con el vídeo y espero verte más a menudo. Chao, chao. A partir de ahí, todo bien. Es que tengo que desconectar el mando de Ander, vamos a hablar por Discord, bro. Vale, sin problema. Vale, pero cuando acabe la partida, ahora no... No, no, ahora rápido, un rapidito, ahora vengo. Un rapidito, eh. Nada, pero que es un normal este. Como esto fuera de zona, es muy tonto. Vale, está bien. Qué susto, tío. A ver, le estoy llamando confiando a ver si me pillo la llamada en Discord. Pilla la llamada inútil. Hola. Hola. Vale. Este silencio aquí. Vale, vale, tenemos la putada, eh, la zona. Ahora se nos ha cerrado muy bien. Tenemos la putada de que vamos jodidos de... ¿De qué? De match, ¿no? No, de match, no, de vida. Ah, de vida, sí. Vale. Ponte aquí al lado conmigo y ya está, ven. No, tengo... Vale. Ponte aquí que estamos dentro de zona y ya está. Y solo hay que esperar, no te... No hay que hacer ninguna otra cosa. No soy mala, eh. No soy mala. No soy mala. No soy mala. Pueden ganarla. Obvio, venja. Aquí somos ganadores. Me gusta, me gusta como pinta esto, eh. Pinta piola, eh. Vale, quedamos dos, dos, uno, uno. Se vienen cositas, eh. Aquí hay gente. Me lo marco. Co... Sí, sí. Cuidado que no te lleves ni paso, compañero. Vale, somos el único dúo que queda. Todos los que quedan van solos, eh. Vale, solo hay que aguantar. Hay un tío y abajo. No, sí, pero no nos va a subir. Tranquilo. Solo no nos saques la cata. Somos el único dúo que queda. Solo tenemos que aguantar hasta que nos quedemos dos pa' uno. Fácil. No nos compliquemos. Es la primera partida. Yo quiero ganarla. Guay. Oye, ¿cuántas balas tienes de fusil? Sí, sí. Pues si tienes pocas no vayas a lo loco porque, claro, que los juegos se te acaban. Vale, vente pa' aquí, Adam. Tira pa' zona. Vale, junto aquí con esto, vale. Que no nos lo puedan tirar. Vale. Si tienes pocos materiales, no gastes. Solo lo compro. Te has caído abajo. Es que es subnormal el hombre. Mira que se lo... Es que mira que te lo he dicho, tío. Mira que te lo he dicho, tío. No, espera, espera, espera. Toma un botiquín. Espera. Espárale, aquí está tres. Eh, me cago en Dios. Vamos a ver como yo bajo aquí, pero... Espárale, bro. Es que ya ha perdido la altura, hostia puta. Adam, Adam, ven, Adam, Adam. Es que no sé qué coño haces. Toma. Ponte el botiquín este. Yo no me he matado, bro. Vale, pues sí, coño. Ponte el botiquín este. ¿Pero quieres pegar el botiquín y molértelo, tío? Tardas tres horas. Pero el próximo me viene otro. Ponte... Es el último que queda. Vale, ponte el botiquín y ya está. Vamos a por él y reventamos la vida. Bro, ¿has visto cómo me he hecho esa pula? Le... Come a... ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo? ¿Qué es esto? 75 le he quitado... ¿Le he quitado 75? Sí. O sea, safe que... Estamos seguidos, no safe ni que... No sé, safe ni que no está... Tío, tiene un arma raro. No sé qué es. Ah, tiene lo de... Está ahí abajo. Está ahí abajo. Tiene lo de curarse, tío. Qué... Qué puta. Pero... Es que eres sobrenomalco. ¿Cómo te tiras hacia el loco, tío? ¿No sabes que te vas a quitar vida, macho? Blanco. Venga, muerto. Qué nervioso me pones, tío. Hostia puta, Adam, tío. Qué nervioso me pones. ¿Qué le puedes evitar? Bien, GG. Tú qué nervioso me has puesto, tío. Yo me cago en ese. ¿Sí? Bien, yo he hecho una eliminación. El último. Suficiente, ¿pa qué más? ¿Quién quiere más? Yo me voy a hacer muy fuerte. Creo que debería bajar mi level. No, 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 no. Esto es faggot. Estaría mala suerte, pero... Vale. Es el inteligente, pero quiero ir aún más de vida. Pero es suerte que no he puesto el botiquín. No me llego a haber puesto el... Bueno, el botiquín es el... ¿Cómo acá hay otro? ¿En qué universo caen tres personas aquí, tío? No, 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 no. No, no, no. Joder, no está mal. Pero bueno, ahí estamos. Parece un final de moda Elena, tú. No puedo, se me está actualizando. Ostras, William. Siempre pasa algo, tío. Si no es una cosa es la otra. En fin, será fin. ¡Suscríbete! Me ha quitado 68 ¡Ojo! Ah, quedamos 3 ya Ah, bueno, esto es otra cosa Si quedamos más aún, pero bueno, 3 Más asequible Para que sabe dónde estoy Veremos a ver Veremos a ver qué pasa ¿Vamos a ver qué pasa? Veremos a ver qué pasa ¿Vamos a ver qué pasa? ¿Vamos a ver qué pasa? Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa? Ya, así se hace Uh, uh Ya, sí se hace Oye, tienes un dislike Que se le va a hacer William Para los haters Y les traigo una victoria Ahí la llevan Que sigan hablando Y si Hola Labri, bienvenida, que tal todo Cuanto tiempo sin verte por aquí